¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Bueno, ya estamos en el falso inicio, otra vez, copiando a los grandes cómicos del humor. Hay alguien al otro lado de la línea, vosotros lo estáis escuchando, no soy yo, ¿vale? Es el que acaba de hacer ese sonido vulgar, pero sí es cierto, sí es cierto que hoy va a ser un podcast especial. Y vamos a hablar de la dieta keto, pero ha habido un cambio de planes de última hora, no tenemos una puta mierda preparada, pero sí que va a ser un día divertido, porque vamos a hablar con alguien muy especial para mí, así que vamos a darle caña a la música de entrada y ¡empezamos! Bueno, ha sido un poco mierda esta música de entrada, le voy a poner otra. ¡Ahí estamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este segundo podcast. El capítulo de hoy va a ser especial, titulado Anecdotas Ramonianas y el TDAH Autista. Vamos a coger el teléfono y vamos a llamar a nuestro amigo. A ver. Marcamos el número. Está dando señal, está dando señal. ¿Lo cojo o no lo cojo? ¿Aló? ¡Hombre! ¿Qué pasa, sarandonero? ¿Aló? ¿Qué pasa? Sí. ¡Amigo mío! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos grandes! Gracias, gracias. ¡Aplausos! ¡Qué grande! Muchas gracias. No lo están escuchando, ¿verdad? No hace mucha gracia. No escucho absolutamente nada de tus efectos, lo cual es bastante gracioso porque cuando suena música lo único que oigo es un silencio atronador. Y me hace ilusión estar aquí, también me hace ilusión que el segundo programa ya sea un programa especial. No esperes al programa 4 o 5 de este programa. ¡El segundo ya es especial! Genial. A por todas. Es que primero que haga un segundo campeón, tío. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que has dicho que estoy entre tus problemas ¿Top cuánto de amigos? Mi top 4, sí. Mi top 3, top 4. ¿Top 4? Sí, porque, bueno... Comparte con la audiencia tu top de amigos, entonces. Aquí, en directo. ¿Ahora mismo? ¿Cuál es tu top de amigos? Ahora mismo no hay ni idea. ¿Y por qué tienes un top? ¿Y por qué tienes un top? No es que sea un top, es que son las 3-4 personas de amistad en las que... Yo confiaría al 100%. Es decir... O sea, tú lo que quieres decir es que, a pesar de lo importante es la calidad, más que la cantidad. Claro, yo amigos tengo muchos, pero amigos de verdad te caben en la mano. De siempre. O sea, que nadie en Moscú. Lo que pasa... Bueno, en Moscú es más difícil, pero... Quiero decir, claro, esta frase la dijo mi padre, que en paz descanse, y es una buena frase. Y dijo, es que mira si confío en él, que yo sé que dejo ahí encima de la mesa 500 euros, y cuando yo vuelva, habrá 510. ¿Sabes qué te quiero decir? O no me explico. Sí, no, pero me hace gracia el utilizar como la expresión top número, porque significa que tiene un orden. No, 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 aquí no hay ni mejor ni peor, aquí es la categoría, ¿no? Es como que tienes varios cajones, ¿no? Este es el cajón de los documentos importantes, este el cajón de los documentos medio-medio, y este es el cajón de la mierda, o sea, aquí va lo que se va a ir a destruir. Pues, los mejores amigos están en el cajón de lo importante. Y también me ha hecho gracia que había como un top 4, no un top 3, que es lo que se suele decir, es como top 4, como diciendo, bueno, igual... Sí, porque sé que los japonés odian al 4, entonces digo, bueno, o era al revés, o les gustaba al 4, ahí no sé. Ahí estamos, preocupándote por tu audiencia nipona. ¡Vamos, Toriyama! Es que nunca se sabe. Venga, para cuando te vea, Toriyama. Sí, sí. Es que yo me imagino un japonés que esté mirando, o que esté escuchando este programa, y de repente... Mirada a grado 7, de terror absoluto, diciendo, ¿qué dice el 4? ¿Qué dice el 4? Esa persona asiática diciendo, mi número favorito. Es que he puesto el sonido del Kilbir. Arriba, Chávez. Ah, claro, es que no escucho los efectos de sonido. Yo estoy en un limbo de sonido, que me puedes poner toda la fanfarría que quieras, que me voy a estar igual. Oye, di... Vale, pues... Soy un seductor, dilo. Vale, soy un seductor. Vale, luego cuando lo escuches en diferido dirás, menudo gilipollas el Xavi. Pero vale. Me ha puesto la... ¿Qué me ha puesto? La música de tri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri... ¿Esa? Eh, no. El... Oh, yeah. Ah, vale. Vale, me acabo de dar cuenta de que el temporizador no se estaba viendo porque lo tenía minimizado. Ahora ya se está viendo, ¿ves? Aquí, 54 minutos, ¿vale? No se ha parado, sigue en marcha, ¿vale? No se ha quedado en 59, 59. Señor Salandonguero, muy buenas, bienvenido aquí a este podcast. La idea era de, pues, hacer estas llamaditas, ¿no? Para hacer media hora o 20 minutos de programa. O sea, hacer algo corto. Pero contigo no puede ser eso. Entonces he pensado, pues, vamos a hacer el programa entero, si es que puedes. Haciendo gilipollas los dos, hablando los dos de cosas. Sí que tenemos alguna cosita preparada. ¿Alguna? Vamos a leer los comentarios que nos han dejado en redes para este programa, que son pocos, pero son de calidad. Y eso, de que vamos a hablar de anécdotas ramonianas, o sea, anécdotas de nuestras y del TDAH autista. Pues sí, 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 sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque primero, de las anécdotas se te ha ocurrido a ti. Y, bueno, pues supongo que alguna anécdota caerá a poder ser que sea una anécdota dentro de las circunstancias para menores de 18 años. Y lo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues es un tema que a mí me interesa. Porque, bueno, llegado cierto momento, cuando eres una persona que es un desastre en la sociedad, decides preguntarte. Igual, ¿estoy yo trastornado o es que tengo TDAH? Y eso es lo que intentaremos, lo que quiero como discutir hoy. Porque creo que igual tú podrías formar parte de ese club. Me voy a poner en mute un segundín, ¿vale? Porque van a interrumpirme por aquí, ¿vale? Así que continúa hablando tú. Vale. Continuamos aquí en el segundo podcast. Hoy he decidido prescindir un poquito de la música que suelo poner constantemente. Aunque solo he hecho un programa, pero bueno. Porque cuando terminé el primer podcast, yo me quedé aquí, en Twitch, hablando con mis amigos y fans. Y oyentes. Y me di cuenta de que sin la música y hablando normal, sin tono de locutor de radio, pues era como que mejor, ¿no? Le daba un toque más cercano, ¿no? Un toque más guay. Y por eso, pues hoy voy a intentar prescindir un poco de tantos efectos de sonido, tantas músicas. De hecho, el primer programa fue como de experimentación. Así que guay. Cosas que hay que comentar. ¿Quién es Ramón? ¿Quién es Sarandonguero? ¿Quién es esta persona que está al otro lado de la línea? Esta persona que está al otro lado de la línea, yo lo conocí cuando tenía unos 12 años aproximadamente. Lo conocí en el instituto, ¿vale? O sea, fue un amor... A primera vista, no. Fue un amor extraño. Porque el tío... A ver... Piensa que veníamos del colegio, ¿vale? De estar con la misma gente durante años. Y pasas al instituto que es como un batiburrillo, ¿no? De todos los colegios, pues los meten a todos en batiburrillo, ¿no? En la misma clase. Entonces, claro, es como un shock. Pero bueno, lo fui conociendo. Y con el tiempo, pues llegamos a trabar una amistad que te cagas de guapa. A trabar, no. A hacer un... No sé si lo he dicho bien. Da igual. Vale, hicimos una amistad muy buena, la verdad. Y ya te digo, al final... Si es que hemos estado viviendo juntos y todo. O sea, hemos compartido piso, como aquel que dice. Así que... Y lo que es más importante. Estudiamos el abecedario griego juntos. Sí, de una forma un poco especial. Porque la verdad... El tema de hoy, que habla del TDAH y del trastorno este compulsivo TOC. Y del autismo y de todas esas mierdas. Algo yo creo que debería de haber tenido. Seguro. Seguro. Porque siempre he sido un tío muy disperso. Esto lo hablaba con Miquel, mi compañero de la orquesta. Seguro que tengo que tener un déficit de atención chungo. Porque me cuesta concentrarme la polla. De hecho, a veces, leyendo un libro... Y no sé si te pasa a ti también, si es que lees libros. Pero... Para mí es imposible. Tengo que volver al inicio de la página. Porque no me he enterado de nada de lo que he leído. Y lo he leído. Para mí es completamente imposible leer un libro. Igual tengo una racha donde me puedo leer 10 páginas. Y no volver nunca más al libro. Y sobre todo dormirme. Me duermo leyendo, pero que me caigo redondo. Eso es bueno. Mira, yo ahora me estoy leyendo el primero de Juego de Tronos. ¿Vale? Ya llevo un poco más de la mitad. Y va súper bien. ¿Eh? Ah, bueno, claro. Tú leerás en español. Disculpe la pregunta. En español. No, me lo voy a leer en japonés. ¡En español! A kanjis me lo voy a poner a leer Juego de Tronos. No, coño. Pero en inglés, en versión original, puede ser. Ya, no. A ver, no. Tanto no llegó, tío. Pero si ya hay palabras que leo. Que tengo que coger el Google y buscarla en el Google. ¿Qué significa esta palabra? Porque hay palabras que no las entiendo ni yo, ¿sabes? Y digo, tía. Y está en mi idioma. O sea, flipa. Pero quiero decir que yo voy leyendo, tío. Y para el insomnio vas de puta madre. Y si no te duermes, al menos te has leído un libro. O sea, de puta madre. Así que... Y eso. Y oye, ¿y lo del abecedario en griego? Fijiminichi, tío. Fijiminichi... Sí, sí, sí. No, pero... A ver, lo que estabas diciendo del TDA. Tengo una página abierta. Con... Como los tipos que hay de TDA y los síntomas. Quieres que te los lea y tú me vas diciendo si te sientes identificado con alguno. Pero empezamos ya con el tema del TDA. Sí, y luego ya podemos ir con... Lo podemos hilar con anécdotas que hayamos tenido de pequeños. Pero termina... En las que... Sí. En las que igual dices... Hostia, igual esto explica por qué era yo tan tonto. Pero... Terminemos el... La explicación de lo del abecedario, tío. Que es una anécdota muy buena. Ah, vale. Sí, pero no sé muy bien qué más quieres explicar. Pues mira, a ver, los oyentes... Los oyentes lo vamos a poner en su contexto. Año 2005, creo que era. O 2006. No, 2006. Podría ser 2006. No, 2005 fue. 2005. 2005 o 2006. O 2004 o 2005. Porque en 2006 yo recuerdo que tú ya habías pasado a segundo de bachiller y yo te seguía todavía en primero. Repetí. Ajá, sí, cierto. Y luego ya me fui a OT. Entonces, la cuestión es... Estábamos los dos en un bachiller flipando porque estábamos estudiando el abecedario griego. Porque hacíamos griego y latín. Porque en mates nos sudaba la polla un poco. Y recuerdo estar en casa y no había manera de aprenderme el puto abecedario griego. Entonces, la cuestión era que teníamos que recitar el abecedario. Estábamos como a cuatro patas con el culo al aire. Y a la que fallaba era azote. ¿Tú te acuerdas de eso? No me acordaba. ¿No te acordabas de eso? No me acordaba de eso. No. Pues sí, fue buenísimo. Y yo te daba azotes. Sí, o sea, era como... Alfa, beta, gamma, fiji, mini, chi. ¡Pum! Azote. No me acordaba. En todo el culo. No me acordaba para nada de eso. Y por tazo y para afuera. Sí, ¿no te acuerdas? No. O sea, ahora tengo como un recuerdo vago. Pero no me acordaba de eso. No, yo pensaba que te referías a otra cosa. Que a mí me hacía mucha gracia. Pero no, no me acordaba de eso. ¿No te acordabas? No, no. A ver, te voy a decir una cosa. Conforme me hago mayor, tengo menos memoria. O sea, tengo la memoria cada vez más de mierda. Me acuerdo de menos cosas. Y de eso no me acordaba. Madre mía. Pues era... Tú imagínate. Un Xavi de 110 kilos o más. Probablemente... Ahí, mi niño de los posquitos. 112-115, ¿vale? Antes de Oter eran 115. Que era un tocino. De hecho... Tocino, tocino. Tú lo dices. Eres una mole. Eres una excavadora que podía acabar con cualquiera. Pero pude hacer el pino. Sí. Ahí lo dejo. La cuestión es... Tú imagínate. 115 kilos de Xavi. Culo al aire. A cuatro patas. Recitando el alfabeto griego. Y a la que me liaba venías tú. Y ¡plas! No sé con qué coño era. Pero con la zapatilla o con no sé qué. ¿Con qué te daba? No sé, pero me daba sentido. Te daba con algo, sí. Sí. ¿Sabes? Quiero pensar que era como un remo o una pala de algo. Sí. Además decíamos la coña de los Wilson. Pero no consigo recordar. Golpe de remo. Era golpe de remo, sí. Sí, sí. Que luego íbamos al lavabo del fondo, del pasillo. Aquel pasillo tan largo. Y era como... Se llama André. ¿Te acuerdas uno de esas cosas? A ver. Claro, tío. Sí. Lo de Se llama Andanet sí que me acuerdo, pero tienes que dar como contexto. Porque si lo dices así, íbamos al váter y se llama Andanet. Se llama Andanet. La anécdota es... Esto era que tú me intentabas enseñar como a cantar, como a hacer el vibrato cantando. Y a impostar. Es verdad. Eso no me acordaba yo, ¿eh? Tú tenías el recuerdo aislado, ¿no? De estar en el váter y gritar que se llama Andanet. Yo tengo el recuerdo de la pica. Sin ninguna razón. De la pica, el espejo. Sí. Y decir, se llama Andanet. Y tirar algo, no sé, una pila o un zapato. No sé. Pero es que, ojo, yo sí que me acuerdo de esto. Tú me enseñabas como a hacer un... ¿No? Una cosa así. Sí, sí, sí. Y cuando no me salía, pues hacías como si fueras Ángel Yatzer y decías, ¡se llama Andanet! Pero es que eso de ti te viene porque me lo contaste de que soñaste con Ángel Yatzer antes de ir a Operación Triunfo y el anuncio aquel de Se llama Andanet. Ah, hostia, eso no me acordaba. Que lo soñaste, no sé qué, y se te quedó, pues, impreso en el cerebro. Y aparte, había un chiste por aquella época que era del programa, creo que, Homo Zapping, creo que era. Sí, sí. Que el chiste era como, mamá, mamá, ¿me puedo tomar una natilla? Y era como, no, niño, ahora las natillas se llaman Danonaino. Y hace, vaya, pues entonces creo que me voy a comer un fetisuit. Decía, lo siento, pero es que no se llama un fetisuit, se llaman Danonaino Nonaino. Y decía, joder, mamá, es que no hay nada normal en la nevedad. Y dice, ya, pero es que no se llama Nevera, se llama Danonaino Nonaino Nonaino. Y yo creo que de ahí también viene el, como el, lo de Se llama Andanet. Pero sí, sí, fue porque me estabas dando clases de canto. Sí, sí. Es que, a ver, el anuncio era de que las natillas, antes eran natillas Danone. Lo cambiaron a Danet. Sí. Y el fetisuit de toda la vida, de toda la puta vida, lo cambiaron a Danonino. ¿Vale? Que cogieron la mascota, que creo que aún está vigente esa mascota, que es un dinosaurio, que le pusieron la voz del doblador este que dobla las pelis de risa de negros. Que dice el tío, es porque soy negro. ¿Sabes? El doblador este. Sí, sé quién es. Vale, pues ese es el que dobla. Exacto. Es exactamente esa textura de voz. Es porque soy negro. Y hace mucho anime también. Hace muchísimo anime ese doblador. Pues esa maravilla del doblador es el que le pone la voz al ninonino. ¿Vale? Que es el... El orangután... El dinosaurio. Sí, un dinosaurio. Para los nenes. Es un dinosaurio. De la... Para los nenes que les guste. Vale. Pues a mí me daban dos. Que ahora para... Para que no haya discordia han hecho uno, pero más gordo. ¿Vale? Un fetisuit más gordo. No sé si los han visto. Buah, yo ya de eso... De eso ya no entiendo. Porquería, porquería. Entonces... ¿Tú sabes que el petit suisse es queso? No tenía ni idea. El petit suisse no es yogur. El petit suisse es queso. Se llama petit suisse porque es como un pequeño queso suizo. Es como burgo de Arias, pero con sabor. ¿Sabes a qué le llamo yo? ¿Burgo de Arias? ¿A qué? A la ginebra, tío. Esta, ¿cómo se llama? La ginebra rosa. La puerto de Indias. El puerto de Indias, tío. No sé por qué. No me salía el nombre y dije un burgo de Arias. ¿Sabes? Y se quedó así. Sí, sí. Y cada vez que íbamos a pedir un gin tonic de puerto de Indias decía un burgo de Arias. Y el camarero se quedaba... Me pones un gin tonic. Estupefacta. ¿Sabes? Del palo. ¿What? La secretaria decía, no, no, en puerto de Indias. Y yo, ah, coño, es verdad. Pues tendrás que cambiar de marca. ¿Por qué? ¿O es que te gusta esa marca de ginebra? No, porque me gustaba mucho. Lo que es que... No sé si te has enterado que soy abstemio ahora. ¿Ah, sí? Bueno, siempre lo has sido. Ahora soy, o como si fuera, ¿vale? Diabético, celíaco y como si tuviera cirrosis. O sea, abstemio tengo que ser. ¿Pero qué significa como si lo fuera? Porque la dieta keto, que es lo que estoy haciendo, que no es una dieta, es un estilo de vida, ¿vale? Digamos. Es muy restrictiva en según qué cosas, ¿vale? Resumiendo mucho, hay que evitar subir la insulina. Y eso se hace pues no comiendo carbohidrato, no comiendo azúcar y sobre todo no bebiendo alcohol. Básicamente. Ah, hijo de puta, ahora lo entiendo. Lo que estás haciendo es que el cuerpo no tenga, por decirlo así, azúcares. Y entonces cuando tenga que quemarlos, en vez de quemar azúcares, quema grasa, ¿no? Exacto. Y la gente dirá, hostia, pero es que necesitas azúcar para vivir, ¿no? Pero es que hay una maravilla y es que el cuerpo tiene un proceso llamado neoglucogénesis. Quédate con eso. Que lo que hace es que ya genera su propio azúcar. Entonces, un cetogénico, un keto, glucogénesis. Ah, claro, que esto es de letras. Génesis. Entonces, eso hace... Apuntado. Que tu cuerpo genere el azúcar necesario en sangre. Entonces, siempre voy a estar viendo azúcar y me voy a evitar un montón de problemas. Génesis. ¿Qué? Eso ya lo explicaré en otro... ¿Qué ha pasado? He intentado decir neoglucogénesis con eructos, pero he llegado solo a neoglucos. Ahora, gracias a esto, ya el programa tiene que ser más 18. Muchas gracias. ¡Fuerte, apeloso! Venga. Claro, los eructos son más 18, pero la saliendo tal donde te ha zotó el culo, no. Madre mía. Madre mía. Bueno, sí, que el cuerpo genera glucosa para subsistir en la sangre. Sí. Entonces, claro, yo ahora... Es muy jodido porque, tío, con la orquesta yendo a restaurantes y todo el rollo... Claro, a veces no eliges el menú. Te viene lo que te viene. Y si te parece bien, vienes y no, pues te jodes. Y claro, me viene ensalada por la noche. Que ensalada como, pero por la mañana, no por la noche, ¿vale? Por una historia... Bueno, historias. Luego me traen un plato de pasta. Hay días que no he comido nada. Claro, luego dicen, es que no comes. Digo, no. Eso era antes, antes hacía ayunos de tres días y cosas así. Ahora ya no lo hago, eso. Porque el cuerpo se adapta a todo, amigo. Y eso. Y mira, hablando de falta de atención, es que nos estamos yendo por las ramas, tío. Así que... Exactamente. Salandonguero, vamos a hacer una cosa. Faltan 37 minutos para que termine el podcast. Sí. Creo que es un buen momento para leer los tres comentarios que me han dejado para leer en este segundo podcast. ¿Te parece bien que los leamos juntos? Bueno, yo los leo y tú los escuchas y me dices tu opinión. Buen trabajo en equipo, sí. Tú los lees y yo los escucho. Básicamente porque no los estás viendo. No puedes saber lo que es. No tengo ni idea. Vale. Bueno, dos mensajes. Casi que no cuentan. Y el último sí, pero tampoco nos dice mucho. El primero dice... Lapechi. Esto en Instagram, ¿eh? Ok, Tronco. Mi mensaje es... ¿Cuándo me vas a comprar la camita especial? ¿Absorbe perros? ¿Qué significa absorbe perros? Pues hay unas camas, que es súper heavy, que han sacado de para perros. Absorben los perros. Es una especie como de cojín grande, pero que el perro se mete ahí y es como que le envuelve la cama al perro. No sé cómo lo absorbe. Eso tiene que oler. A los perros les puto flipa eso. Les encanta porque se sienten como seguros, ¿sabes? Sí. Y tu perra, ¿cómo te ha escrito por Instagram, para decírtelo? Pues tú no sabes que mi perra tiene Instagram, tío. ¿No sabías que Lapechi tiene una cuenta de Instagram? Yo te quiero mucho, Xavi, pero a mí, la gente que le hace Instagram a sus perros... Bueno, y el Rapa en Junge, que es un peluche de rata, también tiene Instagram. Por eso, me cuesta un poco, ¿eh? A mí eso me lo tienes que explicar porque... El segundo mensaje es del Rapa en Junge. Sí. Que de hecho, mira, para la gente que está viendo el directo, que creo que no es nadie, pues no hay nadie. Pero alguien lo verá, indiferido, seguramente. Vamos a poner al Rapa en Junge hablando de su propio mensaje, a ver qué dice. Eh, chavales, ¿qué pasa? Hola, espera. Hola, C. ¿Para cuándo vas a traer a Sarai? Haz programa. Sí, sí. Programa, no programa. Programa, gracias. Pues la verdad es que Sarai me ha dicho que estaría encantada, Sarai Ramírez, de mi compañera, amiga, familia, lo que sea. Que me ha dicho que encantada de venir cuando sea. O sea, que ya la llamaré en breves y hablaremos con ella. Eh, no sabía, no sabía que había sido invitado al hormiguero y que había un peluche también, como tranca si barranca. Hombre, a ver, no es un peluche cualquiera. Taranana, 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 venga, venga, ¿cuándo sale Flippi? Sí, ¿no? Hombre, hago un poco de ciencia, no sé ya cómo va el hormiguero, el hormiguero. Pero, ¿cuál es tu opinión de Pablo Motos? Vamos a meternos en Jarana. ¿Cuál es tu opinión de Pablo Motos? Pues te lo diré en cuanto lea el último mensaje, te lo digo. Vale. Vamos allá. Dice Alina Ávila Batista. Pipiripi. Eso es Chonsina. No tengo ese sonido, entonces... Buenísima, eso es Chonsina. Es que no soy muy ducho yo en esos temas. Vale, pues Alina es mi barbera, ¿vale? Es la única persona, aparte de mi madre, la que yo confío que me corte el pelo y la barba. Y cuidado que con la barba me mete unos cuchillacos aquí que me podría cortar en dos. Dice, estás imparable. Muchas gracias, Alina, por tu mensaje. Y dicho esto, ya puedo cerrar la ventanita del amor, no, pero la ventanita... ¡Eh, eh, eh! ¡Huy va! LGTB Chris acaba de entrar en directo en Twitch y dice... ¡Eh, mi nene guapo! Eso se merece un aplauso. Gracias. Pero, ¿a quién te lo dice? Aquí somos dos, ¿eh? LGTB Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, me alegro de escuchar... No, ni verte ni escucharte, de leerte por aquí. Estás ahora mismo en este podcast número dos, que estoy con Ramón. Y estábamos hablando, ahora me has dicho, de si me caía bien, ¿quién? Pablo Motos. ¿Pablo Motos? ¿O qué te parece Pablo Motos? Sí. Pues la verdad es que cuando veía la tele... Porque tampoco veo la tele ahora, o sea... Sí, veo la pantalla, pero no veo la televisión. Normal y corriente, ¿vale? Veo Netflix y todas esas cosas. Pero cuando veía la tele y veía el programa del hormiguero, a mí me caía simpático, la verdad. ¿Sí? Yo le tengo un asco. Yo le tengo un puto asco a Pablo Motos. ¿Por qué? Representa toda la caspa de España. Todo lo que está mal con nuestro país, lo representa Pablo Motos. Un poquito machista, un poquito clasista, un poquito homófobo, un poquito de todo lo malo. Y poquito porque presenta un programa a nivel internacional. Pero es un tío bastante asqueroso, la verdad. Bastante, bastante asqueroso. ¿No te gusta nada? Parece un... Nada. Parece un trozo de cecina arrugado al sol. Yo tengo la certeza de que algún día, cuando empiece como un movimiento fuerte de hashtag MeToo en España, donde mujeres empiezan a decir que han tenido problemas de acoso sexual con figuras de poder, estoy seguro de que va a haber acusaciones y dedos apuntando a Pablo Motos. Como completamente depredador sexual asqueroso. Pero bueno, esta es mi opinión. Ojalá me equivoque y no... Y haya menos casos de acoso sexual. Pero vamos, Pablo Motos, qué asco te tengo. Cuando quieras, baja a buscarme, Pablo Motos. No tiene nada que ver con las opiniones dadas por los invitados. Gracias. Tú puedes decir... Tú puedes no... ¿Quién te va a encerrar? Yo qué sé. ¿Quién te va a encerrar? Va a venir Pablo Motos a pegarte una paliza. Que venga por mí. Con la cara de tapar. Dice Cris. Mi nene guapo. Es mi rubiales. Además, Ramón se llama como mi exjefe. Uy, qué mal rollo. Ja, 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 ja. Bueno, lo puedes llamar Sarandon Guerra. LFTB Cris. ¿Qué opinas de Pablo Motos? Lanzamos esta pregunta al público. Ahí lo dejamos. Dejemos en parra a Pablo Motos, pobrecillo. Que no... Quedan 30 minutos. ¡No! Hostia, qué rápido escribe. Voy a entrar en... Dice, dice... Pablo Motos tiene que vender tele. Tiene que ganar audiencia como sea. Lo mismo que Telecirco. Sálvame que gana sus audiencias a base de gritos en televisión. Es que ya te digo, yo no miro nada. Claro que sí. Hace mucho que no miro nada. Claro que sí, mi rey. Aquí, a generar un poquito de odio. Bueno, ¿quieres que pasemos directamente a hablar del TDAH, del espectro... Lo que se conoce como el espectro autista? Sí, sí, espérate. Vamos a dar el pistoletazo de entrada a... A esta segunda parte, porque ya vemos media hora. Segunda parte del programa. Y... Y eso. A ver, es que estoy mirando una musiquilla para poner, ¿sabes? ¡Vamos a seguir! ¡Oh, yeah! Estamos aquí. Segunda parte del programa. Y vamos a hablar de algo bastante interesante. Vamos a hablar... Es que te estás partiendo el culo porque no estás escuchando nada. Pero yo sí. Y me anima. Me anima mucho. Teníamos en el título del podcast de hoy que íbamos a hablar del TDAH y autismo. Y todo viene porque te crees que yo tengo eso. ¿No? Sí, no me extrañaría, la verdad. Yo lo creo que en algún nivel, ¿no? Ya lo comentaba antes, que incluso mi compañero de orquesta dice que tú tienes algo seguro. Sí. Pues si quieres te puedo... A ver, desde luego, si alguien ve este podcast y desde luego ni Xavier ni yo tenemos ninguna formación profesional como para ni dar consejos, ni decir, ni hablar de lo que vamos a hablar de una manera ni profesional, ni que se deba de tener como algo válido. Pero, aún así, vamos a... Para nada. O sea, que si vosotros veis que os sentís identificados con lo que vamos a decir, consultad a un médico, consultad... Incluso podéis hacer tests online, podéis... Hay muchos recursos a los que podéis acudir que no somos ni Xavier ni yo. ¿Vale? Esto es muy importante que se sepa, que no somos ni autoridades ni pretendemos serlo. Ahí está. Bien aclarado esto. Nos dice... Exacto. ¿Habláis de TDAH? Ah, ¿es TDAH? Sí. Sí, pero la H es muda, así que no sé nada. Yo he puesto TDAH, nada más. Ah, no, es TDAH. Ah, pues le pongo una A. ¿Qué? Venga. Ya está. Sí. Es que soy muy disperso yo, amigo. Sí, es uno de los síntomas. A ver, el TDAH, que es conocido como el déficit de atención e hiperactividad, o sea, es un trastorno, pero cada vez más se está extendiendo la creencia de que no es un trastorno, que simplemente la gente que tiene TDA, pues como que su cerebro está configurado o piensan de una manera que no es productiva para lo que es la sociedad, porque muchos de los síntomas suelen ser falta de atención, falta de poder hacer un trabajo monótono, aburrido. Por lo general, si tienes TDA, tienes un problema con la motivación. Y como que la máquina que genera dopamina en tu cerebro, la motivación, está como rota. Y entonces, la gente que tiene TDAH se le ve desde fuera como gente vaga, gente que no tiene ningún objetivo en la vida, como desastre en general. Y por eso cada vez se está intentando eliminar más el uso de la palabra trastorno para definir a la gente que tiene TDAH, porque no es un trastorno, simplemente tienen o tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Eso se traduce que todo esto viene por la sociedad humana. Es decir, nosotros no dejamos de ser animales, ¿vale? Hasta donde se sabe. Somos animales evolucionados o lo que sea, como lo quieras llamar. Pero claro, es que tú mira la naturaleza, tío. Es supervivencia. Y estamos en un punto en el que tenemos un tipo de supervivencia, pero que no es natural. O sea, necesitas money para vivir y estamos en una sociedad con unas leyes y unas cosas que no son muy naturales, que se diga. A ver, la sociedad lo que hace es, bueno, el constructo de la sociedad a lo que nos lleva es que no tengamos que sobrevivir a base de violencia, como es el caso de la naturaleza, porque la naturaleza es un poco la ley del más fuerte, el más hábil. El que sobrevive es el que no muere, el que es capaz de no morir. En nuestro caso, pues digamos que eso es un poquito más relajado. Y como que la sociedad nos da esa especie de ilusión donde no tenemos que ejercer violencia para avanzar, con ser productivos ya sería suficiente. Si tiene sentido eso, aunque se está alejando un poquito del tema. Bueno, sí. Mira, nos dice Cris que es su... ¿Mujer? Se puso seria, ¿eh? Se puso seria la cosa. Pues eso, que tiene cita con el médico para mirárselo porque le dicen que le vienen de pequeña, que es algo que tienen que diagnosticar desde pequeño. Dice que no lo ve así. O sea, que se puede diagnosticar tanto si es grande o pequeño, eso es lo que yo entiendo. Ah, sí, desde luego, desde luego. Yo sí, porque yo soy alunao y soy ya un señor de mediana edad, ¿sabes? Sí, mira, aquí estoy mirando la página web porque de memoria no me lo sé, pero dice que existen como tres subtipos del TDA, que es la falta de atención predominante o, por otro lado, sería como una conducta hiperactiva barra impulsiva predominante. O sea, puede ser como que te divide en subtipos y puede ser que te falte atención, que seas como hiperactivo o impulsivo, o que sea un combinado de las dos. Que, por lo general, al ser un espectro, suele ser un combinado. Y puede ser que tengas TDA y que tengas además un poquito de autismo, puede que tengas un poquito de Asperger, o sea, es como el espectro autista es súper, súper amplio. Y, por lo general, si tienes uno, probablemente tengas un poquito de otros. Como que juegan entre sí. Son un buen equipo. Vamos a intentar averiguar si un servidor aquí presente tiene alguno de estos síntomas porque has dicho que tenías un programa o un test. Sí, tengo un test preparado y tengo la lista de síntomas. ¿Quieres que te lea primero la lista de síntomas o vamos al test primero? Vamos al test porque nos quedan 23 minutos, no sé si va a dar tiempo. Vale, esto es un test donde cada pregunta tiene cinco posibles respuestas, ¿vale? Que son nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia o muy frecuentemente. ¿Entiendes más o menos por dónde va, no? Sí. De nunca a muy frecuentemente, cinco respuestas. Es para no tener que repetirte todo el rato, nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia, muy frecuentemente. Se me va a olvidar. ¿Me lo puedes copiar en el Discord, por favor? Es que no hace falta ya ni que te hagas el test, es casi. Vale, te voy a... Mira, mira, en sí. Vale, ¿con qué frecuentemente...? Pregunta número uno, ponme un efecto de sonido de concurso. Pregunta. Cris, por favor, dice yo también, por favor, pues cojo un papel de punta. Pero espérate, ¿que busque un efecto de sonido de qué? Como de pregunta de programa de concurso, como de pum, pum. He puesto ahora mismo una música de jazz, un poco así... Ah, bueno, pues está bien también. Vale, pregunta número uno. Espera, ¿puedo poner de fondo...? Da igual, no te rayes, sin total. Venga, espera. Ay, no, es que ahora se escuchan dos a la vez, espérate. Casi me gustaba más el jazz, la verdad. Música de fondo. No, dance no. Vamos a poner... Como música de ascensor, ¿no? Venga, estamos aquí con el test. El test de si Xavi es... Iba a decir monger, eso sí, pero si tiene TDA. No, 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 hombre, no, que estamos aquí intentando dignificar un poco, que ya me paso un rato intentando explicar que no es un trastorno, sino que es una manera diferente de pensar y de percibir. Como para que diga, no seré yo retranca. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, monger soy ya de normal. Ahora es a ver si encima de eso tengo TDAH. Vale. Vale. Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia le cuesta concluir los detalles finales de un proyecto una vez que ya ha terminado las partes que constituyen un reto? ¿Con qué frecuencia le cuesta concluir los detalles finales de un proyecto una vez ya ha terminado las partes que constituyen un reto? ¿Una vez has hecho lo difícil de un proyecto, cuánto te cuesta decir este proyecto está finalizado? Algunas veces. ¿Algunas veces te cuesta finalizar un proyecto? Sí, porque yo diría que sí, pero doy más vueltas al asunto. Vale. No le des muchas vueltas a las respuestas, ¿eh? O sea, esto tiene que ser un poquito... Vale. ¿Con qué frecuencia le cuesta poner las cosas en orden cuando tiene que realizar una tarea que exige organización? ¿Con frecuencia? ¿Con frecuencia? ¿Con frecuencia o muy frecuentemente? Con frecuencia. ¿Con qué frecuencia tiene...? Nos dice Cris que necesita las respuestas. Cris, son cinco respuestas. Nunca, rara vez, algunas veces, con frecuencia y muy frecuentemente. Gracias. Si no, imagínatelo como del uno al cinco. ¿Esto lo estás viendo desde una web? Sí. ¿Puedes poner el enlace en el chat? Así la gente del chat lo va a ver. Sí. También te digo que no creo que sea este el mejor test. El 15 yo estaba un poquito mejor. A ver, estoy entrando. Voy a dejarlo en el chat y me piro. Voy a dejarlo en el chat y me piro. Voy a dejarlo en el chat. Ay, no, chucha, que tengo que registrarme. No tenías cuenta de Twitch. Bueno, pues pónmelo en el Discord y yo lo pego en el chat. Qué desastre, por Dios. Estamos haciendo un test y vamos a tardar 32 años en hacerlo. No, hombre, no. Como buenos trastornados. Vale, ¿con qué frecuencia...? Ahí lo tienes, Cris. Sigue, sigue. ¿Con qué frecuencia tienes problemas para recordar citas o obligaciones? Muy frecuentemente. Vale. De hecho... Cuando tienes que realizar... Me lo pongo en el calendario, me lo apunto en algún lado porque se me olvida mucho. ¿Y cuántas veces se te olvida mirar el calendario? Muy frecuentemente. Que eso pasa, ¿eh? Lo de hacerte 14 listas y olvidarte de las listas. Sí, sí, sí. Es un tema. Vale. Cuando tienes que realizar una tarea que exige pensar mucho, ¿con qué frecuencia la evitas o la aplazas? Algunas veces. ¿Con qué frecuencia jugueteas o retuerces las manos o los pies o tics nerviosos? Muy frecuentemente. Cuando tienes que estar sentado por mucho tiempo. Muy frecuentemente. No, no. ¿Con qué frecuencia te sientes excesivamente activo y empujado a hacer cosas como si te impulsara un motor? Rara vez. Nunca. Bueno, no. Rara vez. Rara vez. Rara vez. Excesivamente activo y empujado como si te impulsara un motor. Esto creo que está mal traducido. Es con cuántas veces te ves haciendo cosas como si estuvieras en piloto automático. Si tiene eso el más sentido. Ah, si es como un piloto automático o con frecuencia. Sí. Con frecuencia. Sí. Porque a veces, mira, voy conduciendo. Voy conduciendo. Además, por la zona, la gente que vive en Barcelona, el Nus de la Trinidad. Es un sitio que está lleno de caminos y carreteras que se juntan todos ahí y que tienes que estar pendiente. Y a veces he pasado por ahí y cuando no me doy cuenta, digo, hostia, ¿cómo he llegado? Ya he llegado. Conduciendo, ¿eh? Conduciendo y pensando en mis cosas y de repente digo, hostia, ¿cómo he llegado aquí? O sea, no me he estampado, no me he perdido. He llegado aquí. Has hecho viaje. Has hecho viaje rápido. Sí, 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 sí. Completamente. O sea, mi mente se ha descuidado. Pregunta número 7. ¿Con qué frecuencia cometes errores por descuido cuando tienes que trabajar en un proyecto aburrido o difícil? Muy frecuentemente. ¿Con qué frecuencia? Pregunta número 8. ¿Con qué frecuencia te cuesta mantener la atención cuando estás realizando un trabajo aburrido o repetitivo? ¿Eh, perdona? No, muy frecuentemente. Vale. Pregunta número 9. Pero esto le da a la mayoría de la gente, tío, no me jodas. Mira, esto es una cosa que los que tenemos TDA lo decimos. De esto le pasa a todo el mundo. Spoiler. No le pasa a todo el mundo. Joder, que no. Bueno, una cosa que no... Yo como lo veo muchas veces es que el TDA es como que tenemos nuestras ondas cerebrales van a una velocidad un poquito más rápidas. Y entonces, con gente que no tiene el trastorno, entre comillas, pues como que nos cuesta mucho entendernos, como que nos aburre ese tipo de gente. Pues sin embargo, nos juntamos con gente como que vibra a la misma amplitud de onda que nosotros. Entonces, llega un momento que dices, hostia, si yo tengo TDA, este amigo mío tiene que tener TDA. Y si él tiene, este otro, este otro y este otro tiene. Un momento. ¿Tú eras zurdo? ¿Eras zurdo? No. ¿Eres diestro? Sí. Vale. Bueno, pregunta número nueve. Discúlpeme. ¿Con qué frecuencia te cuesta concentrarte? ¿Cuántos hay? 20, creo. Venga, va, pues dale. Vamos a darle. ¿Con qué frecuencia te cuesta concentrarte en lo que otras personas están diciendo, incluso cuando te hablan directamente? Estás muy frecuentemente, ¿verdad? Estoy entre, con frecuencia y algunas veces. Ah. Porque me he entrenado esto para concentrarme en lo que me hablan. Pero a veces se me va la mente y Miquel puede dar fe de ello. Así que diremos, va, con frecuencia. ¿Con qué frecuencia extravías o te cuesta, bueno, pierdes o te cuesta encontrar cosas en la casa o en el trabajo? Muy frecuentemente. Sí, eres de los que pierden cosas. De hecho, yo me paso el día diciendo, no, 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 Google. No lo digo para que no se active, pero al Google le digo, busca mi teléfono, por favor. Porque en mi propia casa a veces dejo algo en algún sitio y luego no lo encuentro, tío. Y no hay manera. Y, joder. Sí. O a veces lo tienes. ¿Con qué frecuencia? Yo no le tengo el móvil, lo tengo en la mano. Sí. Pregunta número 11. ¿Con qué frecuencia te distraes? Si ya sabemos que no, que voy a salir perturbado. ¿Con qué frecuencia te distraes con actividades o ruidos que se producen alrededor tuyo? ¿Con frecuencia? ¿Con qué frecuencia te levantas de tu asiento en reuniones u otras situaciones en las que se espera que te mantengas sentado? Nunca. ¿No? Ahí soy muy educado. Yo soy educado. Si hasta que no acabo la rueda, yo me levanto. Yo no puedo, ¿eh? Yo me subo una pierna a la silla, me subo la otra, me cambio. Bueno, me... ¡Buah! De culo... Mira, justo la siguiente. ¿Con qué frecuencia te sientes? ¿Inquieto o agitado? Yo diría que tú eres un poquito inquieto. De por sí. Algunas veces. Sí. Sí. Soy muy tranquilo, tío. Sí, pero una cosa es ser tranquilo y otra es ser inquieto o agitado. A ti te suele molestar un poco todo. Con frecuencia. Bueno, no sé, no sé. Es como yo te veo. Al final es... Sí, no, es que la verdad... Al final es un poco lo que... Sí, que estoy en casa y escucho por la calle gritos y tal y me cago en la puta y tengo que salir y a ver qué pasa. Sí. Pregunta número 14. ¿Con qué frecuencia te cuesta relajarte cuando tienes tiempo para ti mismo? ¿Con qué frecuencia me cuesta relajarme? Sí. Rara vez. Rara vez. Yo soy muy pasota. Rara vez. ¿Con qué frecuencia te das cuenta de que estás hablando demasiado en situaciones sociales? Con frecuencia. Cuando estás teniendo una conversación, ¿con qué frecuencia te das cuenta de que terminas las frases de otras personas con quienes estás hablando antes de que las puedan terminar ellas mismas? Muy frecuentemente. Pero es que, a ver, Matizo, es que hay veces... Es que van muy lentos. Que van muy lentos, tío. Yo ya sé lo que quieren decir, ¿sabes? Es como, a ver... Totalmente. ¿Con qué frecuencia te cuesta esperar tu turno en situaciones en las que hay que esperar el turno? Muy frecuentemente. Odio esperar. Pero es que es normal. Si fuera inmortal me suda la polla. Pero es que me voy a morir, ¿sabes? Y el tiempo de vida es limitado. Es que, a ver... Tic-tac, tic-tac, ¿eh? Espera, 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 tic-tac, ¿dices? Sí, ¿cuánto queda? Once minutos, venga, venga. Última pregunta. ¿Con qué frecuencia interrumpes a otras personas cuando están ocupadas? Muy frecuentemente. A ver, pulse para procesar los resultados. Lo peor es que odio que me lo hagan a mí, la verdad. Que me interrumpan cuando estoy ocupado. Especialmente cuando estoy cagando. Es una cosa que no soporto. ¿Qué es esto? Hay un montón de... Dice que tiene una vecina que termina todas las frases. ¿Eso es TDAH? No, eso es... Bueno, toca pelotas. A ver, tener síntomas no significa que tengas TDAH. Pero puede ser como un indicio. Un indicio, un indicio. ¿Tenemos resultados, Saladonguero? Espera, espera, espera. No, no, no sé. Enhorabuena, ya he completado el test. Para poder mostrar los resultados, debe elegir una de las siguientes opciones. Registrarse, iniciar sesión, solicitar resultados sin registro. Bueno, pues... ¿Logrará Javier de Abert sobrevivir al test? Lo averiguamos en breves. Vamos, Ramón. ¿Pero qué código de seguridad? Expectantes. ¿Será Javier... ...víctima del TDA? Ah, que no, mi víctima, no. ¿Será Javier un espécimen? ¿Amonguerado? ¿Será Javier parte del espectro? ¿Será Javier capaz de soportar a la sociedad que lo acribilla por ser diferente? Ahí es, vale. Resultados del test. Señor Ramón, aunque en verdad aquí debería poner el señor Javier. A continuación dispone del resultado de su test. Joder, tronco, de verdad. De acuerdo con los resultados, su estado se presenta inestable. Lo cual me parece una palabra feísima y no creo que se debiera usar. Ha sostenido 78 puntos sobre un total de 96. A mayor puntuación, mayor gravedad de la patología analizada. Presenta signos evidentes que indica que puede estar padeciendo. Trastorno de hiperactividad y TDAH. Como 78%. Muy bien, está bastante bien. ¿Me ha escuchado? Tú lo que eres es un budista putero. ¿Estás poniendo música de victoria? Bueno, he puesto griteríos, aplausos. A ver, la terminología que están usando en esta web es horrible. Porque hablan de gravedad, de patología, inestabilidad. Cuando no es así. Pero bueno, esto no es un diagnóstico. Vale, porque es simplemente un test. Pero como que te da pie a que si te interesa puedes buscar sobre el tema. Y que todo apunta a que sí, a que probablemente tengas TDAH. Ya lo sabía yo antes de empezar el test, no me jodas. Dice Chris... Ya, pero ya tienes un... Inestable. Mesa de Inés. Ah. Buenísima. Inestable. Vale, sí, 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 sí. Bueno, pues hemos averiguado lo que soy, ¿no? Según Cameraman, soy... Tú lo que eres es un budista putero. Un budista putero. Bueno, así que... Amigo... ¿Qué vas a hacer con esa información? Tampoco me has dicho nada que no sepas. La verdad. Bueno, a ver. Cuando yo te he comentado esto, siempre me has dicho... Nada, nada, eso lo tiene todo el mundo. ¿Y no hay un test de autistas? Para saber si soy... Artista o soy, pero autista. Es posible. A ver. Vamos a ver. Seguro que nos da tiempo. Madre mía, esto es súper complicado. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues nos quedan seis minutos. ¿Lo hacemos a toda puta hostia? A toda... Venga, va. Me gustan los retos. Me gustan los retos. Música, por favor, de épica. Venga, ahí estamos ahí. Venga, venga, venga. Concéntrate como no te has concentrado en tu vida. Vamos a ir. Batería de preguntas, ¿vale? ¿Sí o no? Marcado déficit en el empleo de múltiples conductas no verbales, como contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos que regulen la interacción social. No he entendido la pregunta. Déficit en comunicación. No, tú no tienes de eso. Fallas para establecer relaciones con pares apropiadas para tu nivel de desarrollo. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. Falta de interés en agradar a los demás. Falta de interés en comunicar sus experiencias a otros. No busca espontáneamente a las otras personas para compartir diversión, intereses, no muestra o comparte objetos de ese interés. No, no, yo sí muestro interés para las cosas. Vale. Falta de reprociedad social o emocional. Como por ejemplo, no saber cómo consolar a alguien o tener falda de empatía. Lo primero me cuesta, lo segundo tengo demasiada empatía. Pues sí o no. Yo voy a decir que sí. Dificultad en comprender situaciones sociales. Dificultad para comprender los pensamientos y sentimientos de otras personas. No. ¿No? No. Vale. Presenta preocupaciones con uno o más intereses estereotipados y restringidos a normales en intensidad o enfoque. No entiendo esto. No sé. Es como que te centras mucho en cosas muy complejas, creo. Es igual, es igual. Espera, para, para la música. Para, para. Creo que este test no me está gustando nada. La diferencia de la gente. Este test es bastante, es bastante más complicado. Este igual, te lo voy a pasar por Discord y tú le echas un ojete más a tu ritmo. Pues sí, ya lo miraré. Porque este, este es muchísimo más, muchísimo más específico. Dice, mis pensamientos los comprende. Dice Cris, en el chat. Hombre, pues sí. Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que me estás leyendo unas preguntas que es como que son psicópatas, ¿sabes? Cuando yo soy... No, son bastante... Hombre, no tiene empatía. Son bastante... No, no tiene por qué. Yo free balación, tío, no me jodas. O sea, la cuestión es... Yo soy empático, no. Lo siguiente. Yo veo como tú te estás poniendo lentillas en los ojos y me lloran los míos. Yo veo como tú sufres por algo y sufro contigo. O sea... Tengo mucha empatía. Demasiada. Bueno. Eso, según en qué situación, va bien. Porque hay chicas... ¿Eh? Que... Sí, sí, cuenta. Sí, sí, dime. No entiendo bien a qué te refieres. Hombre, pues que estoy más pendiente del placer de ellas que del mío propio a veces. ¿Sabes? Ajá. Eso, para algunas, está bien. Para otros, no está bien. Entiendo, entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Que puestos efectos de sonido, entonces, claro, tú no te estás enterando. No entiendo, entonces. No entiendo, no entiendo. Ya tal. Vale. ¿Cuánto nos queda, Xavi? Nos quedan tres minutos juntos, amigo. Tres minutitos. Pues nada, dar las gracias por invitarme a tu podcast. Me alegro bastante de que hayamos podido no solo hablar de tonterías, sino también darle un espacio a algo tan importante como la visibilidad neuro... Bueno, a esto se le llama no solo el espectro, sino la neurodivergencia. Pero no lo hemos dejado. ¿Dónde está? Tampoco. ¿El qué? Pues esto. Ah, no, desde luego. A ver. Bueno, a ver. Al final es, si conseguimos informar un poco y poner el foco en que no es un trastorno, sino que es una manera de pensar diferente, pues, oye, ya es algo. Y quieras que no, cuando se habla de esto y si hay alguien que puede decir, hostia, igual esto explica por qué soy un desastre, por qué no me salen las cosas bien. Igual no es que sea un desastre. Igual no es que sea un desastre, es que pertenezco a otro tipo de persona. No sé, cuando no encajas, encontré una razón por la que encajas. Ayuda mucho. Pues sí, la verdad. Eso es como diría Pablo Motos. Eso con Franco no pasaba. Dios, qué asco. Qué puto asco. Sí, sí. Oye, tú sabes que después de esta despedida no te vayas porque en Twitch seguimos en directo. Ah, bueno, sí, pero yo me voy a hacer cosas. Ah, vas a hacer cosas. Cosas, sí. No sé cuáles, pero voy a hacer cosas que no son estas. Pues bueno, ¿tú qué vas a hacer con esa información del TDAH? Vas a buscar un diagnóstico, vas a buscar... Sí, me la suda bastante, la verdad es que yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. ¿Sabes? O sea, siempre intento mejorar cosas, ¿vale? Sobre todo cosas de despistes, de memorias y tal. Pero que a mí me da igual. O sea, yo soy como soy, que le guste bien y a quien no, puerta, ¿sabes? O sea... Bueno, es una manera de pensar un poquito tóxica, pero si a ti te funciona... No, no es tóxico. Es que cuando llegas a una edad, tío, te das cuenta de que tú te preocupas por todo el mundo y a todo el mundo le sudas la polla. Entonces, pues digo, pues a mí que también me sude la polla. Bueno, sigue siendo una manera de pensar. El hecho de que el resto de la gente lo haga no significa que sea menos tóxica. Pues dame un segundo, Ramón. Me voy a despedir, ¿vale? De los oyentes de este podcast. Vale. Y despídete de mí también. Y nos despedimos de ahora, pero... Bueno, Ramón, ha sido un placer tenerte aquí. Un besazo muy grande. Un placer es mío. 15 segundos, 11, 10, 10 segundos... No, no, pero no caemos ahí, hombre. ¡A la poli! ¡Hasta luego! En la vida, a veces hay momentos en los que tocarse es una necesidad. Respira hondo Siente los pétalos como caen Todo va bien Todo va genial No te preocupes Por ese agujero que hay en tus calzoncillos No han sido tus pedos En realidad Es el roce Y el desgaste natural de la tela Toma aire A veces Sentimos la imperiosa necesidad De rascarnos el ojete Pero te digo una cosa Si te acuestas Y te pica el ojete Al día siguiente Te van a oler los dedos Moraleja Lávate antes el ojete Agua Y jabón La vida puede ser maravillosa Sí Pero también Puede ser peligrosa ¿Cuántas veces Te lo tendré que repetir? Eso no se hace Cochinote Cochinote O cochinota ¿Qué pasa? Te aburres, ¿verdad? Esto ya ha terminado Pero sigues ahí Ah, y si sigues ahí No sabes leer Gracias por estar Aquí Nos vemos pronto Pero sigues aquí Fíjate Cuanto polvo que cae Madre mía, hay que limpiar Pero limpia con aspiradora Si limpias con escoba Solo levantas el polvo Y luego estamos Con las alergias A chelamar ¿Qué hemos aprendido hoy? Los agujeros Ocurren Pero se pueden coser Los ojetes Pican Pero se pueden lavar Las escobas Barren Pero es mejor aspirar Amigo Amiga ¿Todavía estás aquí? Madre del amor hermoso ¿Qué he hecho yo Para merecer esta atención? Madre Bueno No preocuparse ¿Quieres marcha? Yo te puedo dar marcha Venga Un poquito de marcha Un poquito de marcha Me pico un pie Come on Oh shit Alegría Yo le Un poquito de marcha 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 Así no vamos bien, Xaviel de la verga ¡Xaviel! ¿Quieres que te pinche un temita? ¡Perfecto! ¡Perfecto o no! Esto no me gusta Esto es muy peligroso, eh Me estoy poniendo nervioso ¿Quién te ha visto y quién te ve, Xaviel? ¡Perfecto! ¡Perfecto o no! Eres mierda, mierda super Un saludo para todos los fans Eres mierda, mierda super Esto es muy peligroso, eh Tú lo que eres es un budista putero Aquí hace mucho calor, eh, Xaviel de la verga ¡Perfecto! ¡Perfecto o no! Tú tranquilo, Xaviel Que estoy aquí en espíritu Un saludo para todos los fans Un saludo para todos los fans ¡Adiós! Y a pesar de mí Tengo mis noches sin dormir Siempre pensando Un saludo para todos los fans Pensando en ti Y a pesar de mí ¡Adiós!